Bueno, pues ya nos cambiamos los zapatos para poder subir a esta estructura antigua. Y ahí está, miren, como la presentación de la parte de arriba. Ah, esa parte pues es como, obviamente, mi favorita porque aquí están los compas mexicanos. Y esta es como así de la evolución de, bueno, ya lo pasaron rápidamente, pero es la evolución hasta que, pues, el hombre se hace libre. Y aquí en este mural podemos encontrar este, bueno, ahí están los nombres de nuestros compas, ¿no? De esta colección que se trajeron de México. Este, ahí está el Hugo Borges, el Matt, la Catiusca, José Luis, Karim. Entonces, pues ahí está todo el gentío. Robin, todos los compas tienen una chamba bien padre. Y es, pues, este trabajo es acerca de las culturas del sur de México, ¿no? Por ahí está un compa vestido de pulcán. Y ahí está el montaje que, pues, se lo aventaron la Nats y la Pau. Obviamente, pues, yo les ayudé de a poquito porque, la neta, trataron las obras con un montón de cuidado y así como mucho respeto y profesionalismo. Entonces, me daba la impresión que yo mejor hago otras cosas. Entonces, pues, por ahí tenemos fotos de José Luis, de Hugo. Pues, estas fotos son tomadas en el sur de México. En el sureste, prácticamente. Pues, sí, hay como de diferentes zonas, pero en especial sí es el sureste, ¿no? Ahí está el Robin mostrándonos el maíz, la elaboración, el karim en la cosecha del maíz. Pues, ahí está también alguna pequeña representación del mercado, ¿no? Y todo eso. Y, pues, esta es como la actualidad, lo más puro que podemos encontrar ahora en esta parte, ¿no? O sea, es lo que los artistas que se trajo manos libres quieren, o sea, pues, plasmaron, ¿no? Como las realidades puras y reales. O sea, bueno, obviamente. Pero así como lo más transparente que se vive ahorita, ¿no? En aquello rumbo. Ahí está el cenote de la Katyushka. Ahí está, pues, este es uno de esos botes donde hacían el saque, ¿no? Todo esto es así como motivos sacosos. Esta es la tapa de un botecito. Ah, bueno, acá hay un poco de estos botezones. Ahí está la foto del karim de la mariposa. Mar. Y por acá vamos a entrar a la sala que fue para Igor, que es también... Ah, bueno, es una colección bien chida, bien fashion, que se llama Tropicalismo. Que, pues, obviamente tiene como muchos colores así representando esa trip tropical, ¿no? Es un collage. Pues ahí está el rapto. Colores, colores, colores. Un collage de pintura y de cortes. Un trabajo muy interesante. A los japoneses, este... Les está mucho gustando ver esto. Les está gustando mucho ver esto. Pues ahí está el maestro Ibor. Tropicalismo. Tropicalismo. Subital. Muy bien. Rennes Montaño. Pues esta es su sala del combo. Que gracias por su chamba. Y obviamente gracias a todos, ¿no? Pero vamos a continuar acá en este espacio que está también súper padre. Que es de Benjamín Sasueta. Y ese compa es mexicano. Es del norte de México, pero vive acá en Japón. Entonces él le quiso poner espacios a Mna porque la entrada aquí es como un recorrido, ¿no? De como lo que hacían los Itzayes hasta llegar al Chichen Itza. Entonces así como el viaje de los planetas y todo. Esto es como una representación así galáctica, ¿no? Y acá está. Al fondo, pues, la pirámide. Este compa hace, pues, vidrio, ¿no? Chamba. Todo, todo, todo es vidrio, ¿no? Esto es hasta, esto es polvo de vidrio. Hace pipas, hace jarrones, vasos, de todo. Nopales por allá. Está un nopal. Bueno. Ahí está el nopal, mira. Bueno, ahí está. Así todo. Ahí están las pipas. Bueno, pues, acá está el espacio sanado en mi camino. Por ahí todo esto tiene así como productos de él, ¿no? Adentro y nada más que algunos son mucho detalle, ¿no? Esas pipas, ayer la Paula nos estaba mostrando que tienen como una onda bien locochona que las acercas a la luz y ya luego les pones tu mano. No la muevas nada. Y te quedas enmarcada ahí, ¿no? Con el calor. Bueno, está difícil ahorita enfocar porque no tengo suficiente. Pero bueno, este lugar, pues, se la rifaron los compas, la Pau, que está allá atrás de la cámara también ahorita, pero, pues, entre los dos lo hicieron y tuvieron como esta idea que resultó muy atractiva igual. Bueno, pues, ahora sí, nos vamos así yo para que, después de este recorrido, para que nuestros amigos de allá conozcan en dónde están sus fotos. O sea, realmente es un espacio súper padre, ¿no? O sea, vieran cómo estaba, cabrón, en un principio estaba esto, qué bárbaro, pero mucha chamba y un montón de cosas así que poner, que arreglar, que... Entonces, quedó bien chido, las manufaras colgando y todo. Y bueno, pues, cabe resaltar que esta fue la recopilación que el colectivo Manos Libres hizo desde allá, desde México. Y es como... Esto, de hecho, pues, es un proyecto de restauración de esta fábrica de saque, súper importante. Hola, conichiva. Ahí está llegando la gente. Hola, conichiva. Este es el que dijo Shijo que está inspirado en mi música. Ahí te puedes meter. Aquí te imaginas las cantidades tan grandes de saque que hacían. Está gigante ese bote. Y pues, bueno, ahora sí, ya nos vamos y espero que les haya gustado. O sea, es la idea, ¿no? De que, pues, conozcan un poco dónde estamos y dónde están, sobre todo, pues, expuestas a su obra, que la verdad, felicidades a mis compas mexicanos. Pues, hermosa chamba. Y pues, buena onda. Ya nos vamos y ya hay... Nos estamos viendo. ¡Tai Shogudai, Juan Luis Libres! ¡Tai Shogudai, Juan Luis Libres!